La verdad que muy felices, es una séptima edición, es un gran logro sostener esta chispita de cultura, sobre todo en estos momentos que estamos atravesando como país, así que muy felices realmente, muy felices de los entramados nuevos culturales que se están tejiendo, justamente recién termino de hablar con una persona que me decía, me encanta la feria por las relaciones que hacemos. Muy contentos porque esto es una construcción colectiva, es una construcción del colectivo del papel en organización con la municipalidad, con Daniel acá presente y con la cooperativa integral, así que esto es algo, creo que la Feria del Libro es uno de los pocos eventos culturales o único evento cultural que tenemos acá en la ciudad que logra unirnos a todos, unirnos con mayúscula, a todos, todos por la cultura, nosotros somos paz, somos alegría siempre a través de los libros, que son herramientas de liberación. Tenemos diversos puestos, ya sea de librerías, editoriales, hasta instituciones también. La verdad es que sí, este año hemos tenido muchísima participación de bibliotecas, de fundaciones y obviamente toda la mayoría de las editoriales que han querido participar, como saben ustedes, esta es una feria de libros muy particular y única porque promocionamos los libros y las editoriales de Córdoba, entonces la idea es visibilizar a los autores y a la producción local y volver a reconstruir, como te decía antes, este entramado cultural tan necesario que nos merecemos, realmente nos merecemos esta fiesta de la cultura. Importantes también conferencias, conversatorios que se brindaron ya sea días de semana con los niños, adolescentes, jóvenes y después para adultos. Como todos los años, uno de los pies fundamentales de esta feria es el fomento a la lectura en las escuelas, en los niños, entonces realmente eso es imprescindible para nosotros, que los niños nos visiten y hagan suya esta feria, esta feria es de ellos y que se haga costumbre en ellos poder participar todos los años y esperar todos los años de esta feria, con todas sus expectativas hermosas que tienen. Otro agradecimiento a Tejimolvide, a Córdoba Turismo, por el Puente Uruguay, que realmente es el símbolo que caracteriza esta feria, así que muchas gracias. La idea es que continúe, ¿no, Mariano? La idea es que siga continuando. Por ahora estamos sosteniendo o avivando esta chispita para que siga el fuego prendido. Bueno, así es, como bien decía Mariano, es una construcción colectiva donde todas las instituciones vinculadas con el libro, con las artes, con la literatura, se dan cita. Un enorme esfuerzo de la comisión organizadora, de las editoriales, los escritores, los conferencistas, con novedades muy lindas y muy importantes también, que todos los temas sociales están, esta feria está atravesada por temas muy, muy importantes, como se ha podido ver en los conversatorios, en las distintas conferencias, en las presentaciones, en un marco que es realmente espectacular, como el del Puente Uruguay, y en una situación emergente del país que está bastante complicada. De todas maneras, para el libro siempre ha sido tan difícil como la vida del Martín Fierro, más o menos, como personaje, así que complicado, pero al mismo tiempo alienta también a que con trabajo mantenerla como se lo viene haciendo, a veces en lo que hace la concurrencia mejor, a veces un poquito menos, pero la feria está instalada. Así que estamos todos muy contentos y agradecidos también al rol que juegan también los medios de comunicación en la difusión de la feria. Sí, contentos, hoy estuvimos presentando la colección de trazos nativos, diseños iconográficos de las sierras de Córdoba, es una propuesta editorial que llevamos adelante junto con otras organizaciones, entre ellas Pangea, bueno, investigaciones del CONICET, tanto de Córdoba como de Catamarca, y trata de la recuperación de las antiguas iconografías, tanto de pinturas rupestres y grabados como de marcas que quedan en los objetos de arte mueble. En este caso es una colección destinada a niños porque lo que hace es una adecuación, digamos, una transposición didáctica del conocimiento científico producido por la arqueología y deja a disposición estas imágenes que son para colorear, pero la idea es que puedan ser mostradas o aplicadas o transmitidas en distintos objetos, o sea, es decir, generar obras derivadas a partir de esto que significan unas marcas de nuestra identidad tal vez, de una identidad antigua y que muestran que hace años, que hace cientos de años, pero que también hace miles de años, hay gente viviendo aquí en estas mismas sierras, en este mismo río donde hoy habitamos nosotros. Entonces, en ese sentido es un legado antiguo que queremos que se difunda, que se conozca. Bueno, es una ocasión importante para poder mostrar a los vecinos de nuestra ciudad, más allá y además del público regular y por suerte numeroso y en crecimiento que siempre tenemos en el museo, bueno, para poder compartir precisamente con los vecinos todos los contenidos, vamos a decir así, de un legado, de un patrimonio histórico que corresponde a la región serrana de Córdoba y dentro de ella también y muy especialmente a la zona que hoy ocupa Villa Carlos Paz. Y esto quizá no nos cansamos de decirlo, tomar en cuenta que Villa Carlos Paz, que las márgenes del lago San Roque cuentan con la mayor colección arqueológica de la provincia de Córdoba, con un acervo cultural e histórico resguardado en literalmente decenas de miles de objetos que forman parte de las colecciones del Museo Numbacharaba y que lo disfrutan año tras año, literalmente miles de alumnos de todas las escuelas de Villa Carlos Paz y de un montón de localidades, no solo del Valle de Punilla, sino también de zonas vecinas. Estamos felices de estar aquí y me parece muy bueno también que se dé este homenaje a Agustín Tosco en el año del 50 aniversario del Cordobazo y permitirnos mostrar, aunque sea un fragmento de esta obra que a nosotros nos dio tantas satisfacciones en Córdoba, nos encanta poder brindar un fragmento, aunque sea aquí en Carlos Paz. ¿Hace cuánto que ya vienen haciendo esta obra? Y la estrenamos en mayo, en mayo, y estuvimos todo el mes y con funciones agotadas y la verdad que ha sido una respuesta bárbara del público. Estamos muy felices, somos todos cordobeses y eso hay que rescatarlo, ¿verdad? Sí, seguramente volvemos ahora en septiembre, pero bueno, no quiero adelantarlo hasta ahora, pero sí, sí, porque es una obra que nos ha dado muchas satisfacciones a nivel emocional, a nivel personal y la gente sale muy emocionada y por suerte mostrar, como decían los chicos, mostrar el lado B del personaje, ¿no? del prócer, bajarlo del bronce y mostrar quizás la parte menos conocida, pero la más humana, que creo que eso fue el objetivo que tuvimos con Emanuel Millán en la música original y creo que se logró, así que estamos muy felices y estar aquí es una fiesta. Sí, tal cual. He disfrutado todo el proceso de Tosco, representarlo a él, que es un referente de la cultura de Córdoba, ¿no? De la lucha política. Así que, bueno, siempre un orgullo y también venía a Carlos Paz cerrando estos meses de lindo trabajo teatral. ¿En tu caso a quién interpretás? Bueno, yo hago de Nelly, mi personaje es Nelly, que es la esposa de Agustín Tosco, así que ella ahí siempre apuntalándolo a él, siendo también compañera y demás, pero bueno, con toda la parte esta de ella como familia, también de siempre estar abocada a su casa, a su familia y demás, y bueno, y también en esta cosa encontrarse con Agustín Tosco en otro contexto, no solamente desde la lucha, sino desde una cuestión privada de él, de más de lo personal. ¿Qué importancia tiene para ustedes ser cordobeses y poder interpretar esto que es nuestra historia también, no? La verdad que es una responsabilidad muy grande y la asumimos con muchísimo respeto desde el momento uno, porque sabemos lo que significa Agustín Tosco para toda la sociedad, no solamente cordobeses, sino a nivel país, o sea que es un referente para todos nosotros. Así que, no, estamos muy contentos y la recepción del público ha sido magnífica, han aceptado, han disfrutado, han llorado, se han emocionado con nosotros, y eso realmente nos llena de orgullo, porque significa que hemos llegado a hacer un buen trabajo. Así que, estamos muy contentos.